¿Qué es el libro de la fe que encanta y aunque duela no espanta? Bueno, como les decía en la introducción, vamos a ir trabajando distintos capítulos del libro De una fe que encanta y aunque duela no espanta. Y el primer tema que a mí me parece que es el más lindo al final, tiene que ver con la felicidad y cómo Jesús nos ofrece un modelo de felicidad. Es interesante constatar que hoy día todos, no hay ser humano que no aspire a ser feliz. Y como ya es un tema de consenso, hay universidades como la Universidad de Harvard que se ha dedicado científicamente a estudiar de qué se trata y cuáles son los factores que influyen en ello. De acuerdo a todas estas investigaciones que se hicieron en todas distintas partes del mundo, se vio que el 50% de nuestra genética está condicionada para ser feliz. Aclaro ahí inmediatamente el punto. No significa que porque mi mamá o mi papá son felices yo voy a ser feliz, sino que dentro de nuestro prototipo humano viene esa tendencia natural a buscar siempre la vida, a salir adelante, a seguir creciendo y viviendo. Solo un 10% de nuestra felicidad tiene que ver con las circunstancias. Estoy hablando de que la pega que tengamos, la familia, los parientes, la cantidad de plata, la casa donde vivimos, el auto que podamos no tener, si nos ganamos o no nos ganamos la lotería. Y dice, qué increíble, porque solo el 10% tiene que ver con los factores externos. Y ahí nos quedan las matemáticas, que no son muy fuertes, pero ahí puedo contarles que el 40% restante tiene que ver con la disposición y con la voluntad que podamos poner nosotros de nuestra parte. ¿Y por qué les cuento esto? Porque de alguna manera la felicidad hoy día se define como un estado de bienestar, de emociones agradables donde yo considero que mi vida vale la pena y que tiene sentido. Y si uno ve lo que postula la Universidad de Harvard con respecto a lo que hacen las personas felices, ustedes van a ver que tiene una coincidencia absoluta con lo que nos enseñó Jesús. Brevemente, ser agradecido, cuidar los vínculos con los demás, apreciar y disfrutar las cosas sencillas, practicar la vida espiritual, silenciarnos y conectarnos con nosotros mismos, no compararnos con el resto, con el resto, ser amables, saber perdonar, perdonarse y autoconocerse. Y uno dice, bueno, todo esto que está postulando la Universidad de Harvard como actividades que facilitan a las personas ser felices, es todo lo mismo que nos enseñó Jesús, pero con un plus enorme que es el que quiero hoy día destacar. Jesús no nos enseñó actividades para ser felices, no se fue al hacer, sino que se fue al ser. ¿Y quién es Jesús finalmente? Jesús es amor. Y si uno dice, que también lo dice hoy día la física cuántica y Albert Einstein, si resulta que la fuerza más poderosa que tenemos como seres humanos es la del amor, tenemos a Jesús como el gran ícono, como la gran fuente o central distribuidora de amor hacia todos nosotros. Y si nosotros vemos lo que les decía de la física cuántica, hay una teoría muy interesante que, si bien no la podemos probar, yo la encuentro que gana de hacer la propia, que es la teoría de la ley de la atracción. Y dice lo siguiente, dice que las partículas se juntan con las que tienen una frecuencia similar. Si uno tiene emociones positivas, se va a encontrar con personas que tienen emociones positivas. Si uno anda feliz, se va a encontrar con gente feliz. Y yo creo que todos lo hemos podido constatar en la vida como cuando uno anda de mala, le pasan cosas malas. Y cuando uno anda de bien, todo se multiplica, el bien se va multiplicando. Y si resulta que Jesús es el amor por esencia, nosotros, si nos acercamos lo más posible a Él, vamos a hacer que en nuestra vida también haya la mayor cantidad de amor posible. Y vamos a vivir en una frecuencia amorosa. Si Jesús es, por excelencia, el amor, lo más bello, lo más bueno, lo más fecundo, y nosotros adherimos a su mensaje, nos vamos haciendo cada vez más parecidos a Él, ser otros cristos. Y desde ahí, su frase, amar al prójimo como a ti mismo, tiene todo que ver con nuestra felicidad. ¿Y cuál es el secreto que nos vino a enseñar Jesús? Que no es secreto, pero pareciera que lo fuera, porque no hemos aprendido muchísimo de eso en 2000 años. Lo que vino a enseñar Jesús es que es lo que podemos denominar el código del reino. Que mi vida vale la pena y la tuya también. ¿Cuál ha sido el gran dilema y el conflicto de nosotros como seres humanos? Que entre yo y tú siempre hemos puesto cosas que entorpecen esta relación. Él al contrario, siempre entre las personas, incluso en la Trinidad, la relación que tiene con el Padre y el Espíritu Santo, no habían cosas, ni poderes, ni interferencias que rompieran el vínculo. Pero ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? De repente, hasta un vínculo tan seguro y incondicional como una relación, por decir, de pareja, uno puede llegar hasta pelear y hacer un conflicto serio por la tapa de la pasta de dientes. Y dice, ¿pero cómo la dejas? ¿Por qué? Porque estamos poniendo mi manía o la manía del otro al medio de nosotros y rompiendo un vínculo donde las cosas se personifican y las personas se cosifican. Estoy hablando en jerigoncio, pero es cierto. En nuestra relación, el paradigma en el que vivimos hoy día, muchos de nosotros utilizamos sin querer, porque es parte de nuestro paradigma, a los demás como medios para mi propia felicidad. Sin entender que la misma Universidad de Harvard ha corroborado que la felicidad se da por vínculos sanos. Hay un estudio muy reciente, si lo pueden ver en una charla TED, que da Robert Wilkins, que postula lo siguiente. Dice que siguieron a jóvenes del año 30 hasta ahora, de todos los tipos sociales, de todos los niveles socioeconómicos, y se vio que las personas más felices eran aquellas que tenían mayores vínculos. Si nosotros tenemos vínculos sanos, nutritivos, con los que están a nuestro lado, con nuestros vecinos, con nuestros colaboradores de trabajo, con la gente con que nos encontramos en la calle, y somos amables, y somos respetuosos y perdonamos, no por un hacer, sino que porque eso nace de nuestro ser amoroso, evidentemente todos vamos a ser más felices. Lo ha dicho el Papa Francisco, nuestra religión es amor. Y ojalá que podamos seguir el modelo que Jesús nos enseñó como proyecto de felicidad. Yo creo que para ir terminando, todos o muchas personas nos han dado ese ejemplo, que tienen dificultades, tienen adversidades, viven verdaderos problemas, y son felices. Entonces, no nos sigamos engañando con la felicidad que nos ofrece el mundo actual, de mucho haber, de mucho tener, de mucho aparentar, de hartos likes, de hartos amigos en Facebook. Todos sabemos que eso es una falacia, y que cuando nos ponemos la cabeza en la almohada, cuando estamos solos con nosotros mismos, lo que nos sostiene es el amor que sintamos por nuestro propio ser y por lo que nos rodean. Que sepamos que somos valiosos, que somos queridos, que tenemos un aporte que hacer a los demás, que nos da lo mismo si no estamos. Ese es el proyecto de felicidad que nos ofrece Jesús. Y el código del reino, acuérdense, repítanselo, porque es súper interesante, tiene que ver con que mi vida vale la pena y la tuya también. Distinto que es que mi vida vale la pena y la tuya no, así que te cosifico, o mi vida no vale la pena, la tuya sí, entonces yo soy víctima de ti, o también lo más tóxico que podemos encontrar y que hay en nuestras sociedades, es que mi vida no vale la pena y la tuya tampoco, entonces destruyamos todo. Así que los dejo con esa invitación potentísima que nos hizo Jesús y que hoy día es más necesaria que nunca para retomar nuestro norte, para ser felices a pesar de que nuestros 10% de circunstancias no nos estén siendo favorables y que lo más importante, que en ese 40% que sí podemos administrar, hagamos felices a los demás. ¿Cuánto influye una persona feliz en un ambiente? Si yo como mamá llego a mi casa con mala cara, triste, desanimada, obviamente afecto a mis hijos, afecto y ellos a su vez en su entorno. Generemos energías positivas, generemos felicidad, multipliquemos el bien y sigamos el ejemplo que nos dio el Señor.